Buenos días, distinguido señor Presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, señor Nelson Arroyo, y en él a todos los miembros del Consejo Directivo y el personal que elabora en la institución. Señor, honorables ministros, senadores, diputados, presidentes y miembros de las prestadoras de servicio de las diversas ramas de las telecomunicaciones a nivel nacional, asociaciones, invitados especiales, miembros de la prensa, todo público presente, sean todos bienvenidos a esta solemne Eucaristía de Acción de Gracias ante el Altísimo, con motivo del Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Como Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, pedimos al Todopoderoso nos ayude a cumplir nuestras labores y así, desde nuestro trabajo, continuar colaborando en la construcción de un mejor país. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos al reverendo Kennedy Rodríguez y sus acompañantes. Hoy el Señor resucitó y de la muerte los libró, alegría, paz, amor, que el Señor resucitó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bien, hermanos y hermanas, bienvenidos todos a esta celebración de Acción de Gracias, hoy en el Día Mundial de las Telecomunicaciones. nos alegra recibir aquí en la Casa del Señor a cada uno de ustedes. Oramos por el mundo de las telecomunicaciones, todos aquellos que están al servicio de la información, igual también que aprovechan, utilizan las redes también, la electrónica y el mundo de los digitales. Antes de participar en este sagrado misterio, les saludamos a todos, muy especialmente al presidente del Consejo de la Telecomunicación de Indutén, al señor Nelson Arroyo, a cada uno de los miembros del Consejo también, a cada uno de los invitados especiales. Igualmente, aquellos que se unen a nosotros a través del canal Televida, el canal de la familia, igualmente Vida FM, Radio ABC y los medios de comunicación, hermanos y amigos. Todos juntos iniciamos nuestra celebración reconociendo que somos pecadores, pidiendo al Padre Eterno, que tenga misericordia de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Oremos. Oremos. O Dios que siempre escucha con misericordia a tus siervos, al darte gracia por tu bondad infinita, te suplicamos que, liberado de todo mal, te sirvamos siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 o alguno de sus poetas. Somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no podemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Dios pasa por alto aquellos tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todas partes que se conviertan. Porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre designado por él. Y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándola de entre los muertos. Al oír resurrección de los muertos, unos tomaron a broma, otros dijeron, de esto te iremos a hablar en otra ocasión. Pablo se marchó del grupo. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio, el agropaguista, una mujer llamada Damaris, y algunos más, después de esto, dejó a Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles celestiales ejércitos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Reyes y pueblos, todo de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle en culto. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa el cielo y la tierra. Aleluya. Aleluya. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. En nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra. Y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Estamos cada vez más cerca de la solemnidad del Pentecostés. En el Evangelio de hoy, Jesús sigue anunciándonos el envío del Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad. Puestos de pies para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya. 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 El Señor resucitó. Aleluya. 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 El Señor resucitó. El Señor está con ustedes. Les proclamo la buena noticia de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes Palabra del Señor Pueden acomodarse un par de minutos Primero que nada, en mi nombre y en el de mis hermanos Darles la bienvenida a la Iglesia Para celebrar un aniversario más de su institución Para ustedes es claro que vivimos en la sociedad de la información y de la comunicación Porque ustedes bregan continuamente con eso En realidad podríamos decir que somos comunicación porque somos sociales O al revés, somos sociales porque somos comunicación Todos los seres vivos se comunican de alguna manera La comunicación humana alcanza niveles especiales por razones que ustedes conocen bien Nuestra cultura moderna, postmoderna, valora mucho la comunicación Porque la comunicación es la base para entendernos Para construir relaciones positivas Para vivir juntos Para agilizar procesos, para conseguir objetivos A nivel personal, a nivel laboral, a nivel social Si la comunicación no funciona, la sociedad puede tener problemas Pensando anoche en qué les podría decir, qué reflexión podría compartir con ustedes Me vino a la mente un pasaje, un párrafo, dos párrafos Que se escribieron exactamente hace 58 años Pero yo creo que, algunos de ustedes los conocerán Creo que viene como a motivar un poco lo que estamos haciendo hoy La autoridad civil, dice este párrafo Tomado del concilio ecuménico Vaticano II Que se celebró en el año 1962 al 65 La sociedad civil tiene en esta materia A materia de medios de comunicación social Deberes peculiares en razón del bien común Al que se ordenan estos medios Corresponde pues a dicha autoridad En este caso serían ustedes En virtud de su propia función Defender y asegurar la verdadera y justa libertad Que la sociedad actual necesita absolutamente para su provecho Sobre todo lo relativo a la prensa, la cultura, las artes Proteger a los destinatarios para que puedan disfrutar libremente De sus legítimos derechos Además, es deber del poder civil Apoyar iniciativas que siendo útiles para la juventud No podrían emprenderse de otro modo Finalmente, el poder público Que legítimamente se ocupa del bienestar de los ciudadanos Puede considerar como un deber Procurar justa y celosamente Mediante la promulgación de leyes Y su diligente cumplimiento Que el mal uso de estos medios No desencadene problemas y peligros graves Para la vida pública Y el progreso de la sociedad Delante de ustedes Me siento incapacitado Porque el tema lo manejan ustedes mejor que yo Porque bregan con eso a diario Pero como un simple ser humano Como usuario activo y pasivo De los medios de comunicación De las redes sociales Que ustedes regulan Se me ocurre que podríamos reflexionar muy brevemente Porque no tenemos mucho más espacio Sobre este asunto desde diferentes maneras Por ejemplo, la importancia que tiene La comunicación en la economía En la política En la educación En la cultura Y hasta en la religión Desde la economía La comunicación social Sostiene negocios Sostiene el comercio Contribuye a estimular el progreso económico El empleo y la prosperidad Promueve mejoras en la calidad de bienes y servicios Fomenta la competencia responsable Permite que la gente haga opciones informadas Dándole a conocer la disponibilidad Y las características de los productos Pero Pero Por el contrario Los medios de comunicación Se pueden usar Y se usan a veces Para construir y apoyar sistemas económicos Que sirven a la codicia y a la avidez El neoliberalismo Es un caso típico de esto Desde la política Los medios de comunicación Son indispensables En las sociedades democráticas actuales Proporcionan información Sobre cuestiones y hechos Sobre funcionarios y candidatos A cargos públicos Permiten que los líderes Se comuniquen rápida y directamente Con el público Sobre asuntos urgentes Son importantes instrumentos De responsabilidad Llamando la atención Sobre la incompetencia La corrupción Los abusos de confianza A la vez que ponen de relieve Los casos de competencia Espíritu cívico Espíritu cívico Y cumplimiento del deber Pero Los políticos sin escrúpulos También usan los medios de comunicación Para la demagogia y el engaño Apoyando políticas injustas Y regímenes opresivos Ridiculizan a sus adversarios Y sistemáticamente distorsionan la verdad Por medio de la propaganda Y de planteamientos Falsamente tranquilizadores Más que servir al bien común En este caso Le hacen un flaco servicio Creando tensiones Y constituyendo Gérmenes de conflictos nuevos Cito al Papa Juan Pablo II No conviene olvidar Que la comunicación A través de los medios De comunicación social No es un vehículo práctico Dirigido solo a motivar Persuadir o vender Muchas veces Entendemos Y no tiene que ser así Que es un vehículo Para la ideología Los medios de comunicación Pueden a veces Reducir a los seres humanos A simples unidades de consumo O a grupos rivales de interés También pueden manipular A los espectadores Lectores y oyentes Considerándolos Meras cifras De las que se obtienen Ventajas Sea en venta de productos Sea en apoyo político Y todo ello Destruye la comunidad La tarea de la comunicación Es unir a las personas Enriquecer su vida No aislarlas Ni explotarlas Los medios de comunicación social Usados correctamente Pueden ayudar a crear Y apoyar Una comunidad humana Basada en la justicia Y en la caridad Y en la medida en que lo hagan Serán signos de esperanza Desde la cultura Los medios de comunicación social Facilitan el acceso de la gente A la literatura Al teatro A la música Al arte Que de otro modo Serían inasequibles para ella Y promueven Un desarrollo humano Respetuoso Del conocimiento De la sabiduría Y de la belleza Pero También nos encontramos Con la superficialidad Y el mal gusto En los medios de comunicación Que sin estar obligados A la estrechez de miras O a la uniformidad No deberían caer Tampoco en la vulgaridad O en la degradación No sirve de excusa Afirmar que los medios De comunicación social Reflejan las costumbres populares Dado que también ejercen Una poderosa influencia Sobre esas costumbres Y por ello tienen El grave deber De elevarlas Y no de degradarlas Desde la educación Los medios de comunicación Son instrumentos educativos Normales ya en muchas aulas Y más allá De las paredes del aula Los medios de comunicación Incluida la internet Superan las barreras De la distancia Y el aislamiento Ofreciendo la posibilidad De aprender A pobladores De zonas remotas A personas obligadas A permanecer en su hogar A los detenidos Presos Bueno Tenemos la experiencia Bien reciente De los años pasados Cuando la epidemia De COVID Suspendió las clases Presenciales Pero en lugar De promover La enseñanza Los medios de comunicación Pueden también Distraer a la gente Y llevarla A perder su tiempo Y creo que tenemos Mucho de eso De este modo Los más perjudicados Los niños Y los jóvenes Aunque también Los adultos Sufren De esa influencia De programas Banales E inútiles De igual modo Los medios de comunicación Se usan en ocasiones Como instrumentos De adoctrinamiento Con la intención De controlar Lo que la gente sabe Y negarle El acceso A la información Que algunas autoridades Pueden querer Que no se tenga Finalmente Desde el punto De vista religioso Los medios de comunicación Proporcionan Inspiración Aliento Y oportunidades Para participar En funciones En encuentros Que de otra manera No sería posible También Desde el punto De vista religioso Los medios Se pueden utilizar Para fines No demasiado santos Entrado ya El tercer milenio Dos mil veintitrés La humanidad Ha creado Una red global De transmisión Instantánea De información De ideas De juicios De valor En la ciencia El comercio La educación La política El arte La religión Prácticamente En todos los campos De la vida Esta red Ya es accesible Directamente A muchas personas En sus hogares En las escuelas En los lugares De trabajo Es decir Donde quiera Que se encuentren Es común Ver en tiempo real Acontecimientos Desde deportes Hasta guerras Que suceden En el otro extremo Del planeta La gente puede entrar Directamente En contacto Con una infinidad Increíblemente Grande De datos Que hasta hace poco Estaban No estaban Al alcance De los estudiantes Y a veces Ni siquiera De los especialistas Una persona Puede ascender A las alturas Del genio humano Y de la virtud O puede caer En el abismo De la degradación Mientras está sentada Sola Ante un teclado O una pantalla La tecnología De la comunicación Logra constantemente Nuevos avances Piensen En el chat De la inteligencia La inteligencia artificial Que es lo último Por lo menos Lo último Que los humanos Normales Sabemos La tecnología De la comunicación Logra constantemente Nuevos avances Con enormes Potencialidades Para bien Y para mal Al mismo tiempo Que aumenta La interactividad Se desdibuja La distinción Entre comunicadores Y usuarios Necesitamos Una investigación Continua Sobre el impacto Y en especial Sobre Las implicaciones Éticas De los medios De comunicación Tanto de los nuevos Como de los emergentes Algo que está Creo muy bien Expresado En los valores De su institución A pesar De El inmenso poder Que tienen Los medios De comunicación Son Y seguirán Siendo Solamente medios Es decir Instrumentos Disponibles Tanto para Un uso Bueno Como Desgraciadamente Para un uso Malo A nosotros Nos corresponde Elegir Los medios De comunicación No exigen Una nueva ética Lo que exigen Es la aplicación De los principios Ya establecidos A las situaciones Y a las circunstancias Nuevas Y esta es la tarea En la que todos Tienen un papel Que desempeñar La ética En los medios De comunicación No es tarea Solo de especialistas En comunicación Social O en filosofía Moral La reflexión Y el diálogo Que queremos Que tenemos Que implantar Tiene que fomentar Y alcanzar Horizontes Más amplios Y más globales Jesús es El modelo Y el criterio De nuestra comunicación De muchas maneras En tiempos pasados Habló Dios A nuestros padres Por medio De los profetas En este tiempo último Se ha comunicado Por medio Del hijo Dice El principio De la carta A los hebreos Dios También es comunicador Dios También se comunica Con nosotros Y para quien Están Implicados En la comunicación Social Sean responsables De la política Comunicadores Profesionales Usuarios Sea el que sea El papel que desempeñen La conclusión Es clara Y termino ya Con una cita De la carta A los efesios Por lo tanto Desechen La mentira Hablen Con verdad Cada cual Con su prójimo Porque somos Miembros Los unos De los otros Que no salga De su boca Palabra dañosa Sino la que sea Conveniente Para edificar Según la necesidad Y hacer el bien A quienes Les escuchen Servir A la persona Humana Construir Una comunidad Humana Fundada En la solidaridad En la justicia En el amor Y decir la verdad Sobre la vida Y su plenitud Final en Dios Han sido Son Y seguirán Ocupando El centro De la ética De los medios De comunicación Bien Nos ponemos de pie Vamos ahora A presentar al Señor Nuestras oraciones A cada intención Vamos a responder Te rogamos Te rogamos Óyenos Te rogamos Óyenos Por la iglesia Por el Papa Francisco Y todo el clero sacerdotal Para que hagan brillar La luz del Evangelio Ante todas las naciones Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los gobernantes De nuestra patria Para que fomenten La democracia La paz Y la justicia Tomando las decisiones Más convenientes Para el beneficio Del pueblo Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por el personal De nuestra institución Para que continúe Identificado Con su misión Y realice Su labor Con amor Dedicación Cuidado Y esmero Roguemos al Señor Por el Indotel Para que siga Regulando Apegado a los preceptos Legales Y administre Con justicia Los requerimientos De los usuarios Con miras Con miras A fomentar El desarrollo De las telecomunicaciones En cada rincón De la República Dominicana Roguemos al Señor Por todos los presentes Para que el Señor Se manifieste En cada uno De nosotros Derramando su gracia Y nos de la fuerza Necesaria Para vivir el amor Y la amistad Sin barreras Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Pidamos al Señor También por cada una De las familias Representadas Aquí en esta celebración Para que puedan haber Hogares Unidos Integrados Llenos de amor Que progresen Que avancen Con la tecnología Buscando siempre El bien De los demás Oremos Rogamos Óyenos Pidamos también Hermanos y hermanas Por todos los que usan Los medios de comunicación Para que les sirvan De ayuda De fortaleza Que sirvan para construir Edificar Y apoyar Y desarrollar Roguemos al Señor Escucha Padre Santo Rey de eterna gloria La oración de tu pueblo Aquí reunido Y danos siempre La capacidad Para utilizar bien Los medios de comunicación Y la tecnología A ti el honor Y la gloria Por los siglos De los siglos Te presentamos Señor La bandera dominicana Símbolo patrio Y orgullo Como nación De los siglos De los siglos Te la presentamos, Señor. Te presentamos, Señor, la bandera del Indotel, emblema institucional que nos representa. Te la presentamos, Señor. Te presentamos, Señor, nuestro logo, que describe la inclusión, el desarrollo y la tecnología. Te lo presentamos, Señor. Te presentamos, Señor, nuestra misión. Te la presentamos, Señor. Te presentamos, Señor, nuestra misión. Te la presentamos, Señor. Te presentamos, Señor, nuestros valores, transparencia, compromiso, equidad e integridad. Te los presentamos, Señor. Te presentamos, Señor, estas flores. Te las presentamos, Señor. Te las presentamos, Señor. El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que se convertirán en cuerpo y sangre de nuestro Señor y alimento de nuestra vida espiritual. Junto a ellos, te presentamos, el pan y el vino, fruto de la tierra y alimento de nuestra vida espiritual. Y el vino, fruto de la tierra y el vino, fruto de la tierra y el vino, que se convertirán en cuerpo y alimento de nuestra vida espiritual. Junto a ellos, el vino, fruto de la tierra y alimento de nuestra tierra y alimento de nuestra tierra y alimento de nuestra tierra. Junto a ellos, el vino, fruto de la tierra y alimento de nuestra tierra y alimento de nuestra tierra. Junto a ellos, el vino, fruto de la tierra y alimento de nuestra tierra y alimento de nuestra tierra. Junto a ellos, el vino, fruto de la tierra y alimento de nuestra tierra. Junto a ellos, el vino, fruto de la tierra y alimento de nuestra tierra. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. para la alabanza de tu gloria para nuestro bien y toda su santa iglesia oremos Señor Dios nuestro que nos entregaste a tu Hijo Jesucristo para liberarnos con bondad de la muerte de todo mal te rogamos hacerte benignamente este sacrificio Padre que te ofrecemos en acción de gracia por liberarnos de nuestras situaciones del pecado por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracia al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesita nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen tú inspire y hace tuya nuestra acción de gracia para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los coros angélicos te alabamos proclamando sin cesar Santo 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 es el Señor Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria Dios está en el cielo 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 bendito el que viene en nombre del Señor Oh santo, oh santo, oh santo en el cielo Oh santo, oh santo, oh santo en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz glorioso Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por medio de la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron esperando la resurrección Recuerda de manera especial a cuantos han trabajado en la institución Que hoy celebra su aniversario Acuérdate de todos los que han muerto en tu misericordia Y admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros así Con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hermanos y hermanas, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos des caer en tentación Líbranos Líbranos Señor de todos los males Y concedanos la paz en nuestros días Para que ayudado por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación del maligno Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz le esté o mi paz le estoy No tengas en cuenta nuestras culpas y pecado Padre Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Pueden darse el saludo santo de la paz La paz de Dios La paz de Dios La paz de Dios Que quites el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, Dios, que apagas. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no seguimos en la palabra tuya, pastor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Gracias. 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 Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en tu bondad con este pan de vida robustece a tus siervos y nos libra de las ataduras del pecado, haz que constantemente crezca en nosotros la esperanza de la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a acomodarnos. A continuación, llamamos al señor Nelson Arroyo, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, quien tiene a su cargo unas palabras para todos nosotros. Gracias. 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 Buenos días a todos y todas. Gracias. Quiero agradecer primeramente a Dios la oportunidad que nos brinda para estar reunido en esta mañana de hoy, al consejo directivo del Indotel, que nos ha acompañado siempre, a los funcionarios del gobierno central, directores, su director, viceministro, presente, a los representantes de los servicios de telecomunicaciones en su diversa rama, telefonía, data, televisión, radio y otros servicios, a los empleados y colaboradores del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, señores de la prensa, a todo el público presente. Gracias. Gracias a el Prado de Kennedy y su acompañante por oficiar esta misa. El tiempo vuela y el paso del tiempo, como decía alguien, es inexorable. Hoy estamos aquí por tercera ocasión para agradecer a Dios el estar aquí, el estar concentrado y enfocado en las metas que desde el principio nos forjamos a llegar al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Todos ustedes saben que ser regulador no es un papel gracioso para nadie, porque tiene a dos sectores, el que dé el servicio y el que lo recibe. Y todos sabemos que los seres humanos siempre somos inconformes y estamos cómodos con lo que no tenemos. Desde que lo logramos ya estamos incómodos. Entonces, siempre vamos un paso adelante, lo cual es natural. Y para nosotros ha sido eso nuestro objetivo. Tratar de ser un árbitro regulador y tratar de dar las mejores atenciones a todo el que de una manera u otra interactúa con nosotros. Por eso, desde el Indotel hemos privilegiado el diálogo durante todos estos tiempos. No hemos tomado medidas que sean impositivas, sino producto del diálogo, del consenso y del entendimiento entre las partes. Quiero reiterar en la mañana de hoy que nuestro compromiso permanece inalterable como el primer día. Tratar de ser un funcionario eficiente, dedicado de manera permanente a nuestro trabajo. Por eso siempre le digo a algunos colaboradores, a mí no me ha dolido nunca la cabeza para no ir a mi trabajo. Nunca he amanecido con fiebre, a menos que sea el COVID, por razones sanitarias que me impida ir a mi trabajo. No hay un desánimo que no me permita un día levantarme y acudir a cumplir con mi trabajo. Porque real y efectivamente trabajamos no solo porque recibimos un salario, trabajamos porque tenemos un compromiso. Primero, con el pueblo dominicano. Segundo, con el señor Presidente de la República, que tuvo la distinción de nombrarnos en esa posición. Con ustedes, que siempre esperan de nosotros lo mejor. Y con todas las personas que de una manera u otra interactúan con nosotros. Gracias por el apoyo al Indotel. Gracias por apoyar las políticas públicas que hemos dirigido, que no tienen otro objetivo que no sea cambiar la vida de la gente. Porque cualquier cosa que haga un funcionario, cualquier política pública que no cambie vida, no tiene sentido ni razón de ser. Entonces, cada día estamos enfocados en eso precisamente, en cambiar la vida de la gente. Espero que Dios nos dé la fuerza a todos el entendimiento y la comprensión para seguir caminando juntos en pos del objetivo. Que es que haya una República Dominicana más fuerte, más robusta y que las telecomunicaciones jueguen su papel fundamental. Que es estrechar cada día o reducir cada día la brecha que existe hoy entre los seres humanos. Estoy agradecido de tratarle y conocerle. Y puedo decir que he recibido la colaboración y el apoyo de todos ustedes a lo largo de los años. Gracias por estar aquí con nosotros y que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Bien, de parte de nuestro querido alzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa, un saludo especial para todos ustedes. Él era quien estaba llamado para presidir esta celebración, pero por compromisos previos no está. Pero me ha pedido de saludarle y también de darle su bendición a todos ustedes. También el próximo domingo, a nivel de la Iglesia, celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Santo Padre ha emitido un mensaje hermoso que se titula Hablar con el Corazón. Es importante leerlo para hacer de la comunicación lo más sincera posible. Esa comunicación que transmite valores, esa comunicación que edifica, que construye, esa comunicación con un contenido en valores y un contenido también que promueve al ser humano, que promueve la sociedad. Por eso le pido a todos a utilizar las telecomunicaciones siempre para construir, edificar y aportar a nuestra sociedad. Vamos a ponernos de pie para recibir la bendición. Agradezco igualmente también a todos los hermanos que nos sintonizan, que nos siguen a través del mundo de la televisión, la radio, el mundo de las redes sociales que están unidos a nosotros a través de los multimedia vida, de la arquidiócesis, igualmente aquellos que se han unido a todos nosotros por diferentes canales y emisoras. Les imparto la bendición, desde aquí a toda la dirección de Indotel, igualmente a sus hogares, a su familia y a todos los matrimonios presentes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Hermanos y hermanas, pueden ir en la paz del Señor. Gracias por todo, agradecemos la orden de los dominicos, a Fray Pepe y a todos los hermanos de esta hermosa congregación. Congregación. A Fray Pepe y a todos los hermanos de esta hermosa congregación. Señor, 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 gracias te damos, con esta misa que nos celebraste, con tu expresión que eres recibido, en todos los pueblos, que nos vemos a la fe de nuestra gracia, que den gracias, todos los pueblos, que en todos los pueblos, que den gracias, Te den gracias todos los pueblos, en todos los pueblos te den gracias. Señor que bien se vive aquí con nosotros, en Cristo siempre unimos, te den gracias. Señor que bien se vive aquí con nosotros, en todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, en todos los pueblos te den gracias. 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 Gracias.